No te veo de Wawaland O Wawaland y como le quieran decir Estamos en el río Abedul No quería grabar ahora Pero tengo que hacerlo ya Llevo mucho tiempo y soy estupro ¿Qué es esta peluera tan rara? En fin Este río, como es muy largo Le llamo Río Abedul Estoy tratando de ir a estas Coordinadas Menos 45 Y como ven las coordenadas Donde se supone que tienen que ir Menos 45, está en 3000 Por si esto está yendo, se está bajando ¿verdad? Si La verdad no tengo ni idea De si ir arriba O quedarme aquí en el río A ver si un poco en los dos Lo que me gusta de este río Lo que me gusta de este río Es que si te vas muy lejos Probablemente te vas a encontrar con una casa No puedes pensar Las aventuras que vivió esa persona Que construía esa casa Que puso su tiempo en construir esa casa La gente ya no está ¿Quién sabe qué le pasó? A lo mejor le pasó algo malo A lo mejor se murió ¿Puede ser una nueva vida? No sabes que le pasó Porque este relamo Es más grande de lo que piensas Aquí Solo Viajando como un nómado Ve, es más como de aventura Este relamo Este relamo es más como de aventura No como de misterio Y... Me hizo casa Y... Eh... En... En la extra Que me muero Si no, me voy a perder todo Nada más voy a perder Tiempo En el viaje Y me muero Aquí es lo mismo, ¿no? Si alguien llega hacia arriba Se encuentra con Esa base Que le importe NICLE AINGUEN Increible Ya en 2020 yo estoy Nombrando nombres de Ríos, penínsulas, montañas Entonces Debo ser muy Debo ser muy molesto Yo pensé que voy a hacer una línea recta Y una línea recta Cierto Cierto En el Viaque de Arte Monatouros Nunca digo a donde voy Creo que en el de Arte Monatouros Bueno no se ya no importa a donde iba pero Creo que iba hacia mi casa algo así No se Lo que si es que yo creo que al final si concluyó ese viaje en Dalia Luego dimos Osea no lo grabé pero Bueno no se como termina ese viaje en Dalia pero Ahora voy a El Spawn Les voy a enseñar el video Santi ahí vivo con Goku Gamer y no toques nada Bueno El Spawn de verdad La verdad es que Quisieron el Spawn hacia ese men que dijo Hacia donde vive ese men que vive con el tal Goku Gamer de aquí Y me dijo que no toque nada ahí Y cuando hoy me conecte Creo que esta todo destruido Creo que fue por mil troceos Estoy siendo seguro En hombres que no conocen pero Otra cosa Es que en este relama esta Carlitos Osea Carlux Entonces quiero agarrar con el De hecho lo mas probable Lo mas logico seria que el primero que suceda sea con Carlux Pero Si Asi que bueno pongamos la atencion de nuevo a las ordenadas Es que creo que lo mas logico seria 1p hiciera esto Pero Ehm Y si dejo el video hasta aqui Creo que ya se dio mucho que editar Ahora Buena ¡Gracias!